Quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Como una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Como una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Óyelo a favor Voces de lodosa Y no sé El guarachera linda El guarachera linda El guarachera linda Bailando Matthew Rao Con su tumbao arrebatado Cuando yo traigo a ver en el podao El ser le igual a su tumbao El guarachera linda El guarachera linda El guarachera linda Bailando al medio lado Con su tumbao arrebatado Cuando yo traigo a ver en el podao El ser le igual a su tumbao El guarachera linda 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 El guarachera linda